Yo soy Irene Zetsch, formo parte del estudio de diseño Carpevía, en el que trabajamos, investigamos y divulgamos una nueva forma de intervenir sobre el urbano. Y a la vez Carpevía, las personas que lo conformamos también formamos parte de la red internacional virtual. Yo soy Laura Murillo, soy de formación arquitecta y formo parte también de la red internacional que es CIVICWISE. CIVICWISE es una red internacional que, como ha dicho Laura, trabaja sobre la inteligencia colectiva y el diseño colaborativo. Entendemos que esa inteligencia colectiva debe estar situada dentro de un territorio. Entonces, de alguna manera, en la organización propia de CIVICWISE, que es a través de círculos locales, lo que hacemos es aplicar todo ese conocimiento que hemos compartido al territorio que habitamos. El foresto que funciona de forma distribuida e interdependiente es una organización completamente abierta e inclusiva y no está solo formada por arquitectos ni urbanistas, sino que intenta ser multidisciplinar para abarcar los problemas de las ciudades de una forma multidisciplinar y más completa. y uno de los objetivos es el empoderamiento de la ciudadanía, trabajar sobre inteligencia colectiva, innovación cívica y funciona por núcleos locales que hay en varias ciudades de España, hay también en París, en Londres, en Curitiba, en Italia también. Lo que trata es de tener impacto local, pero compartiendo desde una visión y un conocimiento global, compartiendo herramientas, metodologías, recursos, proyectos, para tener una visión global para aplicar localmente y tener impacto local. El proyecto de factoría cívica se estructura a partir de cuatro espacios. El espacio Ágora, que está unido a la acción de divulgación del conocimiento. La escuela, enfocada hacia el coaprendizaje. El taller, enfocado hacia las diversas acciones que pueden transformar la ciudad. y el espacio de exposición, desde donde se mostraría todo el trabajo o todas las acciones que se están llevando a cabo en la factoría cívica. A la vez, cada uno de esos espacios trabaja sobre seis áreas temáticas que nosotros entendemos que engloban todas las problemáticas o todos los retos que hoy en día tienen las ciudades. Esas áreas temáticas eran desarrollo social, transición ecológica, ciudadanías emergentes, ciudad compartida, economía cívica y cultura iglesia. La factoría cívica se concibió como un espacio para la construcción colectiva de la ciudad. Un espacio de evocación permanente, que en un inicio concibimos como una red de espacios cívicos que pudiesen compartir recursos, herramientas y experiencias. Y vimos por donde somos y porque conocemos este contexto y un poco todos vinimos de ese urbanismo colaborativo y habíamos trabajado en distintos barrios de Valencia. Vimos Valencia como una ciudad con mucho potencial para iniciar con esa factoría cívica que iba a ser la primera. Intentábamos pasar un poco de la protesta a la propuesta, con un espacio que, al igual que funcionábamos en CivicWise, que se aprovecha de un conocimiento global pero aplicado en un contexto local. Y para eso vimos muy propicio que trabajar desde la esfera digital es muy bueno y tiene muchas ventajas, pero también el tener un espacio físico y de referencia desde el que promover esas acciones, pues era muy necesario para crear esa comunidad y un poco juntar todas las iniciativas que ya estaban habiendo en Valencia, que pasan muchas cosas pero teníamos la sensación de que pasaban un poco de forma aislada en cada barrio y esa potencialidad que tiene el compartir conocimiento y experiencias no estaba pasando, porque cada uno estaba muy centrado en su propio proyecto. Entonces, el tener un espacio donde se pudiese congregar toda esa gente y esa experiencia podía ser muy potente para Valencia. Y que se pusiesen en conjunto y pudiesen trabajar los cuatro actores que forman la ciudad, que es la administración pública, la ciudadanía, el sector académico y el sector privado. Un espacio donde esa gente pudiese convivir y abordar las problemáticas y las soluciones de la ciudad de una forma transversal y en conjunto. La factoría cívica se desarrollaba en cuatro fases durante el festival. La primera de ellas que era la fase pop-up. Lo que pretendía era incorporar la filosofía de construcción colectiva de la ciudad a la construcción física también del propio espacio donde se desarrollaba el festival. Entonces, se abrió un workshop donde diferentes personas vinieron a colaborar para construir la infraestructura que tenemos detrás de nosotras y que sirvió de soporte para el desarrollo de la mayoría de actividades del festival. La segunda fase es la fase LA, donde las diferentes mesas que ya se habían iniciado en reuniones anteriores y donde cada persona había expuesto qué intereses tenía en trabajar durante el festival, qué tipo de proyectos quería empezar a activar o qué reivindicaciones quería volver a retomar. Se desarrollaron de una forma más intensa durante esa semana. En la tercera fase, que es la fase CAMP, es cuando recibimos a la comunidad internacional de CivicWise y esas personas lo que hacen es incorporar el conocimiento y las experiencias que ellos traen a las mesas de trabajo que ellas están desarrollando. Y bueno, consideramos que el encuentro local que hubo en ese momento fue muy interesante. De cómo iniciativas o proyectos locales pueden beber de conocimiento generado a miles de kilómetros y pueden crecer a través de ello. En la cuarta semana, que es la última fase, la fase del foro, en la que a través de formatos un poco más tradicionales, como pueden ser las conferencias, las mesas de debate, incorporamos a diferentes agentes que aún no habían formado parte del festival de una forma más intensa, como son la administración y las universidades. Y, de alguna manera, se acabó de rematar esa primera fase de trabajo en torno a las seis áreas de trabajo. Todos los resultados de ese mes de encuentro se van a ver reflejados en la exposición, que es la última fase que tiene el festival y que es la única fase que nos queda por ejecutar, por decirlo así, y que será el próximo mes. La factoría cívica está pensada como un proyecto permanente, pero un poco para iniciar ese espacio, para festearlo, probamos, lo lanzamos como un festival de un mes que sirviese para prototipar el funcionamiento y la gestión de lo que podía ser una factoría cívica. Así que, en colaboración, le propusimos el proyecto a la Marina de Valencia, que nos parecía, además, un contexto muy interesante donde poder empezar ese proyecto de la factoría cívica y, junto con la Marina de Valencia, en coordinación con ellos, nos cedieron el espacio de una de las antiguas bases de la Marina, de la Copa América, para reactivar este espacio y poner en marcha esta factoría cívica. Entonces, un poco ese proyecto se inició, se empezó a trabajar en él desde junio aproximadamente, mayo-junio, en lo que podía ser, y luego el festival se desarrolló en noviembre específicamente. Pero, previamente, ya se había trabajado con los grupos locales y con el grupo de Civilwise Internacional, se había trabajado desde las distintas áreas temáticas que se han comentado antes, la gente proponía grupos de trabajo de problemáticas o de inquietudes que cada uno tenía. Entonces, salían de esas áreas temáticas, se subdividían en grupos de trabajo que la gente se podía, completamente abiertos, que la gente podía proponer o sumarse a los que ya estaban propuestos. Y desde los que se trabajaba cada semana. Entonces, empezamos a quedar una vez por semana con esos grupos locales para trabajar, eso durante el mes de septiembre y octubre. Y luego ya vino el mes de noviembre, que fue cuando se abrió el espacio y se empezó a trabajar en él. Que es un modelo que todavía no se ha experimentado, un modelo que no es ni 100% un espacio ciudadano, ni 100% un espacio de trabajo o de coworking o de aprendizaje, sino que es un espacio híbrido que intenta mezclar las diferentes personas y las diferentes acciones que entendemos que a través de ese contacto es por lo que se genera la ciudad. Que entendemos que es algo bastante complejo, pero pensamos que esa primera estructura que hemos pensado para la factoría cívica puede ayudar a que todos esos agentes trabajen, se encuentren y divulguen una nueva forma de hacer ciudadano. La innovación está en que se mezcla lo social y lo productivo, y la forma de producir económicamente, que muchas veces no es un espacio enteramente vecinal, pero también puede abarcar eso y también puede abarcar que esto genere economía y una economía ética, juntado con la parte social. Parece que muchas veces está reñido, que no se ven las dos cuentas. Que la sociedad no tenga por qué obviar lo económico parece que sea un tema un poco nuevo. Y también destacar lo que ha funcionado, lo que evidentemente ha sido un continuo aprendizaje y yo creo que lo que nosotros teníamos en mente de la teoría de lo que tenía que ser una factoría cívica y cómo se iba a desarrollar y luego lo que fue la práctica, que también fue un aprendizaje. Y hay cosas que funcionaban muy bien o funcionaban como nosotros pensábamos y otra que no funcionaba o que teníamos que ir adaptando o dependiendo también de la gente, porque al final no era algo que nosotros construíamos, sino que facilitamos para que las cosas pasaran. Entonces esas, cuando no contratas al 100%, que también era lo que queríamos, pues para mí eso es muy importante, pero también es un aprendizaje que fue cambiando durante ese mes, que fue muy intenso. La subversión es como ir en contra de algo, alzar la voz y reivindicarse en contra de lo que se ha hecho hasta ahora. Y yo diría, esa respuesta diría entre sí y no a la vez, aunque sea contradictorio, pero no queríamos oponernos ni ir en contra de nada, sino formar parte de esto y al final de crear diálogo y experiencias en conjunto y en común, porque creemos que al final desde una visión en conjunto se pueden llegar a soluciones mucho más completas. Entonces al final no pretendíamos ir subversionados más contra nada, sino innovar en las formas de hacer las cosas y al final intentar llegar a un punto en común entre todas las partes que han formado esto, que veíamos como más valioso. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta, la forma subversiva igual han sido las formas de hacer las cosas y de un poco de establecerse e intentar cambiar lo que se había hecho hasta ahora. Entonces, de alguna forma sí que es subversivo, pero por la otra no queríamos confrontar las posturas, sino acercarlas. Creo que solo intentando cambiar, con esa intención de cambiar las cosas y no conformarse con lo que hay, sino de intentar hacer de esto algo mejor, ya es una forma de activismo y de intentar cuestionarse las cosas y no desde una forma pasiva, sino activa. Yo creo que sí que somos activistas. Igual no damos la imagen del típico activista urbano, pero creo que somos conscientes de cómo se han hecho las cosas hasta ahora y tenemos claro o queremos probar una nueva forma de hacerlas, que creemos que es mucho más inclusiva y que pone al ciudadano, a todo, en el centro de las decisiones de la gestión y del diseño de las ciudades. Y como eso hasta ahora no se ha hecho y nosotros lo defendemos, yo creo que eso es una forma de ser. Muchas veces nosotros, bueno, nosotros y mucha gente, ya no se diferencia en qué momento estás en tu esfera personal, en qué momento estás en tu esfera profesional. Entonces es como que se genera ahí como un ambiente común en el que lo que vale es tu manera de hacer las cosas, ya sea trabajando por un trabajo remunerado, por un proyecto en el que crees o en una acción doméstica dentro de tu casa. Y nosotros no diferenciamos tanto entre el activismo, de estar dentro o fuera de la actividad profesional, es una actitud a la forma diferente de hacer las cosas. Y bueno, a nosotros nos gustaría que toda la comunidad que se ha acercado y que ha estado trabajando por la factoría cívica y que afortunadamente ya se siente parte del proyecto, que ese era nuestro objetivo al final, que las personas se sintieran empoderadas para formar parte del proyecto, seguir trabajando con ellas. Si podemos seguir trabajando en el espacio que lo ha activado la factoría cívica, que es la marina, estupendo. Y si no es posible, porque es una cosa que actualmente no depende de nosotros, buscaremos otro espacio para que eso sea posible. Nosotros lo que queremos es que la factoría cívica se instaure en la marina. Al final, el corazón del proyecto era la gente que se implicó y lo que formó parte de la marina. Y esos grupos de trabajo han seguido trabajando y encontrándose después de que el evento pasase. Entonces, esa comunidad que se ha creado tiene ganas y si puede ser la marina mejor, porque es lo que activamos y construimos desde un inicio. Nos encantaría estar en este espacio, pero al final el corazón, que es la comunidad, pues es lo realmente importante y me gustaría. Vale. Es que eso, ¿eh?